Final de la Copa Sudamericana, Pea y Copa y Jarekuri, miren, este era el aspecto del estadio monumental de River en la capital argentina, segundo y decisivo partido, minuto 54 del segundo tiempo, gol de mercado de cabeza para el 1 a 0 favorable al equipo argentino, que Pea y Jarekuri gana frente al Nacional de Medellín, el título de la Copa Sudamericana, Pea la pelota parada, y Gallardo, joven técnico, hasta hace poco futbolista integrante, bueno, y el 2 a 0, al ratito nomás, minuto 60 casi, abrazo entre los integrantes del cuerpo técnico, River de Buenos Aires 2, Nacional de Medellín, River campeón de la Copa Sudamericana.